Hola buenas, hoy día 22 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde se encuentra el rey de copas. Se encuentra ni más ni menos que aquí al lado de la vía de tren. Subís por esta escalera de aquí y justo aquí os vais a encontrar la carta. Dicho esto, recordad que comentando en los comentarios me uno, os pasaré una invitación a una comunidad de Discord Gaming. Muchas gracias y... ¡Chao, chao!